Desajaba noches Vénselo, flor de lino, que raro destino, truncaba un camino de lino, se enfló Desajaba noches cuando la esperaba por aquel sendero, suena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por las siempre noches de mi soledad No, no, no No, 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 no Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer, pero un día mandí a la huella que se la llevó Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, a Malaya me falta su amor Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, a Malaya me falta su amor Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, a Malaya me falta su amor Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, a Malaya me falta su amor Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, a Malaya me falta su amor